Noticias Internacionales con Sputnik La portavoz de la Cancillería rusa María Zahárova acusó a Ucrania de dar luz verde a sus militares para cometer crímenes de guerra. Las declaraciones de la diplomática rusa están orientadas a la ratificación que Ucrania realizó al Estatuto de Roma de la Corte Internacional con la salvedad que durante siete años los ciudadanos ucranianos no serán juzgados por crímenes de guerra. Zahárova prometió que los criminales ucranianos y sus secuaces, culpables de graves delitos internacionales contra sus propios ciudadanos y nacionales de Rusia, serán llevados ante la justicia y tendrán el castigo que merecen. El estado de Guanajuato se convirtió en el epicentro de la violencia generada por el crimen organizado en México. De acuerdo con el informe sobre la situación de desapariciones, fosas clandestinas y fosas comunes en Guanajuato, en los últimos seis años la cifra de personas desaparecidas pasó de 621 a 4.272, sin agregar a familiares que por temor no denuncian varios casos. Según los registros, desde el 2009 hasta la fecha fueron halladas 660 fosas clandestinas de las que se extrajeron más de 1.200 cuerpos. El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, manifestó su solidaridad con los gobiernos de Honduras y Venezuela ante las agresiones de Washington contra la autodeterminación de ambas naciones. Estamos con el pueblo hondureño, somos solidarios con el gobierno de Xiomara Castro, ahí se ve claramente que quieren destruir a ese gobierno y quieren enlodar al ejército de Honduras, afirmó el comandante Daniel Ortega durante el acto del 45 aniversario de constitución del ejército de Nicaragua. Durante el evento, el comandante Daniel Ortega aprovechó la presencia de los representantes de las Fuerzas Armadas de México, Honduras, Cuba, China, Rusia y Venezuela, para hacer un llamado a la unidad centroamericana y la paz de la región. El presidente de Nicaragua señaló que el pueblo venezolano quiere paz. Sin embargo, las prácticas imperialistas quieren convertir Venezuela en un infierno para robarle el petróleo, porque las más grandes reservas de petróleo están en Venezuela. El gobierno de Venezuela denunció ante la comunidad internacional la confiscación de una aeronave de uso presidencial. La aeronave estaba retenida en República Dominicana y fue confiscada por Estados Unidos. Caracas calificó la acción como una práctica criminal y de piratería, afirmando que ningún estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional. Más información en Sputnik News.